Música Hola mamita Aló, mi hijo Aleix, ¿cómo estás papay? Eh, vienen aquí trabajando Fíjate que te estoy llamando, tuvimos un problema grande ¿Qué dijiste? Ay, mi hijo, tú tienes la culpa Fíjate que cuando yo te pedí favor que mandaras dinero para pagar nuestra casita Tú no lo hiciste, mi hijo Y ahora don Chefe vino, se peleó con tu esposa Y ahorita estamos bien mal porque ya don Chefe nos sacó de la casa ¿Y dónde estás ahora? Yo no tengo a dónde ir, le pedí favor que me dejara Pero solo unos días Yo te pedí favor, mi hijo, que mandaras dinero Te dedicaste a mandarle a tu esposa Ella solo comprando ropa, comprando ropa, se pasa Mira ahorita, qué necesidad tenemos, ya estamos en la calle Yo solo te pido un favor, procura, miras qué hacer Yo no quiero perder la casa porque es de tu hijo junto a papá Mira mamá, voy a hacer todo lo posible para que, para que esa deuda se pague Y no te voy a dejar en la calle, te prometo que yo no te voy a dejar en la calle mamá Te lo suplico, mi hijo Ya te conté Tu esposa se fue porque se pelearon con el Chefe Ay, ¿tú qué vas a hacer? De todas maneras yo ya te avisé, mi hijo No tengo saldo, nada más le estoy prestando al vecino, nada más su teléfono Porque no tengo dinero para cobrar mi saldo Entonces ya te avisé, mi hijo Ay, te cuidas Espero que me ames, por favor Bueno mamita, te cuidas Igual te quiero un montón Ay, no puedo creer, chico Ay, por más Pinche dedos Ay, no puedo creer eso Ahora mi familia está en la calle Todo por mi culpa Todo por mi culpa Cuando no hubiera venido a Estados Unidos Estaba bien en Guatemala Ahora ya va bien La casa de mi papá El pobre mi difundo papá Tanto luchó para mí Por su tierra, para construir su casita Y yo vení Yo empeño y se pierde Cosas Estaba out Buenos días, Chefe Buenos días Sí, Sonido Seguro me viene a sacar de la casita Pues la verdad, ya pensé, no es así Usted puede quedarse otro día más Gracias, don Chepe, que Dios lo bendiga Perdone lo sucedido Lo que pasa es que mi hijo, como usted lo sabrá Está locamente enamorado de su esposa Y mire lo que estamos pasando Pero yo le agradezco su comprensión Y sobre todo su apoyo, don Chepe Gracias Sí, yo pensé muy bien de que, bueno, la culpa no es de usted Es de su hijo Y igual hace tiempo murió mi esposa y se fueron mis hijos Igual casi nunca me han llamado Nunca se recuerdan de mí Tengo muchas casas y yo las abandonas Es cierto, don Chepe, sí Y ojalá que tu hijo reaccione Porque miren lo que está pasando con usted, pues Sí, don Chepe Y ya las familias que pagan las consecuencias Y los hijos que vengan allá Sí, don Chepe, es cierto, tiene razón Entonces sí, pues, le hace unos días más Gracias, don Chepe Por favor, y si eso le encargo mi dinero Muy bien Decirle que se apure Muy bien, don Chepe Yo voy a procurar para cancelar la deuda Muy bien, don Chepe, gracias Que Dios lo bendiga, don Chepe, gracias Muy bien, don Chepe, gracias Pues sí Oye, ¿ya te diste cuenta que es difícil estar sin ningún niño? Sí, la verdad que sí Ya me está afectando que Leish no esté aquí Porque ya ves tantos meses sin marido y pues Ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí, tú no querés ser mi ayudante Eso es lo que yo quiero En eso estoy Te quiero conquistar Con mucho cariño y amor y aprecio Sí, ¿verdad? Pero ¿y tu esposa? La verdad Y así decir vos ¿Viste que andas estudiando mujeres ahí caminas? Es un amor, ¿verdad? ¡Hala! Perdone mi primo, pero La verdad Tú a mí me gustas mucho ¿La esposa de Leish? ¿Pero quién es ese hombre? ¿Seguro que vas a dejar a tu esposa? Sí Su propio primo, mano Ay, pobre Leish ¿Tú qué vas a hacer con él? Cuando él regresa Sí, un día regresa Su esposa la está engañando con su propio primo La mamá dice que va a perder la casa ¡Hala! Pero qué buena mujer Tienes el dinero Bueno, mientras tanto puede mantenernos, ¿no tres? Exacto El dinero que manda lo podemos compartir ahí, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a llevar una vueltecita? ¿Escuchó algo? Como que hay alguien aquí hace rato No, usted Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie En este lugar está todo silencio Por eso yo aprovecho el tiempo Este momento Porque solo tú y yo estamos Sí, ¿verdad? ¿Qué te parece? Pero no, es que yo creo que Mejor vámonos a otro lado Porque no me da confianza Eh Es que yo he visto por aquí Y si voy a sacar mi tuk-tuk ¿Y si yo voy a sacar mi tuk-tuk? ¡Ay! Si no fuera un niño Estaría ahí Ese lesh bien bruto Pero A ver Cómo consigue sus mujeres Bien buenotas ¿Y te llevo en el tuk-tuk? ¿Sí? Sí Mientras voy a ver Porque es que el patojo Ese Ese es un enfermito Que se mira ahí Oh, ya, ya, ya Sí, yo ya lo he visto Pasá, pasá Va, está bien, mi amor Vamos, pues Vámonos Bueno, vos patojo ¿Qué? Ya quietenles conmigo Déjame en paz Yo vi que me estabas espiando Hace rato ahí No Fue casual Yo fui a Traer una de mis leñitas Ahí arriba Y los encontré haciendo Mira, problemas Me vas a llamar la otra vez Mi suegra Agradece que no te encontró Porque si no Te cinchacea ahí O le dice a tus papás Déjame ya tranquila No, yo no te estaba espiando Es que fue casual Fue casual Te estoy diciendo Va, pero ya, mira No vas a decir nada Y ya Déjame en paz, por favor Ah, ya se me ocurrió algo ¿Y por qué no hacíamos una cosa? ¿Qué? Vos me haces caso Y yo no le digo nada A tu suegra Ni a Lech Sí, que sí Es que estás muy buena No, no, no Mira, déjame en paz Mira, yo me miro Muero, pero mira Yo estoy trabajando Mira mis leñas Bueno, es poquito Pero es algo Ni que sí O si no Yo le voy a decir A tu suegra ¿Y quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Nadie te va a creer Porque yo los vi Yo los vi Si sos un patojo Todavía que ya fueras grande No Sí, pero me va a creer Me va a creer De una vez Me voy a arreglar ahora Yo le voy a ir Diciéndole a su No, mira, no digas nada Ya Ah, pero hacerme caso Entonces Mira, ándate la chingada De verdad, ándate, ándate Y no te vas a estar creyendo Entonces yo le voy a ir a contar Ya, cállate, déjame en paz Estaban haciendo cochinadas Hola, ¿cómo estás? Sí, a lo, mi amor Oye, te oigo llorando ¿Qué te pasó? No, es que fíjate Que otra vez el Benji Me está molestando Benji, el patojito ese, pulgoso Sí Llegó bien abusivo conmigo Y esa vez que me dijo Hasta que Que va a inventar cosas Para que me dejes Y que le va a ir a decir Cosas a tu mamá Que no son ciertas Con tal de que ya Yo le haga caso No puedo creer eso De ese güiro Si era un pulgoso Cuando me vine a Guatemala Ah, no Pero lo primero Que aprenden es eso Ya sabes Cómo es ese patojo Es medio loco Sí Como ya viste Que ni novia tiene Me imagino Que ni se baña Sí Por eso inventa Todo eso, mi amor Tú sabes Que yo soy incapaz De hacerte algo así Y más con un hombre Ya sabes que yo estoy Bien deliciosa Pero tampoco es para Que esté ahí Con cualquiera No, yo te creo amor Tú me respetas O sea, cómo yo Se me va a ocurrir eso Tú me respetas Yo sé que tú me amas Entonces serías incapaz De traicionarme menos Con ese mocoso Ni se limpia los mocos Sí, sí, mi amor Sabes que soy incapaz Hasta ni de matar Una mosca, mi amor Pero me los va a pagar Pero de verdad Hacele algo Porque yo así Ya no sé qué hacer Con ese pato Vaya, está bien Me llamas Pues ahorita voy Para la casa Dale pues Te cuidas Igual yo te quiero un montón Bueno, bueno Ay, güiro más Hijo de eso Pero ese güiro Me los va a pagar Cuando llegue a Guatemala Miren, sabrá limpiarse Buenos días, señor ¿Qué tal? Bien, gracias, mi hijo ¿Y tú? Qué bien Pues ahorita Ya está mejor Que Allí son las cosas Mira, fíjate Que te vengo A contar un chisme ¿Tenés una silla ahí? Pues ah, para que no me canse Porque el chisme Es muy largo Ay, no puede ser ¿Qué será? Contame ¿Qué pasó? Mira, fíjate Bueno, a mí no me gusta Mucho el chisme Pero te lo voy a contar Porque te conozco bien Y pues yo creo Que es mejor para ti Pues yo fui En el monte A cargar una leña Y cabal Y cabal Y cabal Bajé ahí Pero la verdad Es muy fuerte Lo que te voy a decir Ay, no ¿Qué será decirme Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Encontré tu nuera Con el primo de Lech Ay, Jesús padre Eso no se va a quedar así Sí, hasta yo le pensaba llamar Pero me recordé Que no tengo teléfono Bueno, solo te conté eso Lo siento mucho por Por eso Gracias por la silla Vaya, pues Gracias Ahí se cuida Aló Hola, mijo ¿Cómo está? Este Bien, bien Qué bueno Usted nunca me llama Yo soy la que le tengo que llamar a usted Perdón, mamá Siempre he estado trabajando Y pues Por eso no había podido llamarte Ah, sí, mijo Yo solo te llamaba Para contarte Desde que llegó un niño Y me estaba platicando Que encontró a tu esposa Con tu primo Ay, mamá ¿Qué tal vez me vas a hablar de mi mujer? Pues eso es lo que me dijeron Pero bueno Si me llamas para hablar de mi mujer Mejor no me llames Ay, tú pues Si tú lo crees o no lo crees Pero eso fue lo que me fueron a contar Mamá Ella es una mujer muy santa O sea ¿Cómo va a traicionar a mí? Tienes que tener cuidado con eso, mamita Ella me quiere un montón Solo parece que llamaba Para que pongas sanmente De las cosas que están pasando aquí Bueno, mamá ¿Sabes qué? Platicamos de un qué Seguir limpiando Y ando bien ocupado Bueno, mita Ay, la perro Me manda trabajando Que la mujer Que la mujer ¡China! ¿Qué es uno trabajar? Bueno, vamos a hablar de mi mujer ¿Qué es uno trabajar? Bueno, vamos a hablar de mi mujer ¡Ah!